Muy buenas a todos patitos y patitas, el tío Doug los saluda esperando que siempre se encuentren muy bien Y porque ustedes lo pidieron, porque ustedes los solicitaron los mejores dispositivos de LG que valen la pena comprar en este año 2021 Como primera buena opción de compra tenemos al LG V35 Team Code Este dispositivo viene acompañado de certificación militar, el 810G, pero ustedes ya saben que pienso de la certificación militar Luego viene protegida por Gorilla Glass en la parte delantera y Gorilla Glass en la parte trasera y tenemos lo que es un chasis de aluminio La pantalla de este dispositivo es P-OLED, compatible con HDR10 de un tamaño de 6 pulgadas a resolución 2K Plus en formato 18 novenos En cuanto al sistema operativo tenemos Android 8 cuando se lanzó al mercado, pero actualmente se quedó en Android 9 Dato que está un poco extraño porque no he podido confirmar al 100% si se actualizó hasta Android 10 Pero debería, debería haber llegado hasta Android 10 De procesador tenemos al cual con Snapdragon 845 de 10 nanómetros, el cual al día de hoy pues todavía es muy solvente Mucho mejor que otros procesadores de gama media como por ejemplo el Snapdragon 665 o el 660 o el 675 Tenemos 6 GB de memoria RAM en una única versión, 64, 128 GB de almacenamiento interno Lo bueno que tenemos es slot para tarjetas micro SD y dedicado El pack de cámaras es dual siendo el principal de 16 megapíxeles y el secundario también de 16 megapíxeles Con la gran diferencia que uno es de 30 milímetros con focal 1.6 y el otro es de 16 milímetros con focal 1.9 Prácticamente el otro es ultra angular La cámara frontal es de 8 megapíxeles de 26 milímetros que es más o menos medio angular aunque ni tanto Y ya para ir finalizando las características contamos con USB tipo C3.1 Lector de huella, en la parte tercera tenemos acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor compás Tenemos barómetro y la batería se queda en los 3300 miliamperios Un nuevo extraíble acompañada de carga rápida de 18 watts La cual promete cargar el dispositivo al 100% en 36 minutos según la publicidad Ah y también tenemos carga inalámbrica de 10 watts El siguiente dispositivo de la lista es el LG G7 Team Q Un dispositivo que vale bastante la pena hoy en día Aunque en prestaciones como que está un poquito más recortado que el LG V35 También viene acompañado de certificación militar la 810G Como es el estándar en la mayoría de dispositivos Tenemos una pantalla IPS LCD compatible con HDR10 de 6.1 pulgadas en formato 19 novenos a resolución 2K Y está protegida por Corning Gorilla Glass 5 Este dispositivo se lanzó con Android 8.0 Oreo Y al día de hoy se actualizó hasta Android 10 Y de procesador tenemos el Qualcomm Snapdragon 845 Tenemos 6 o 4 GB de memoria RAM 64, 128 GB de almacenamiento interno Un pack de cámaras dual siendo el sensor principal de 16 megapíxeles De igual manera el secundario muy parecido al LG V30 En cuanto al LG V35 perdón En cuanto a la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles Tenemos Bluetooth 5.0, USB tipo C 3.1 Lector de huella, sensor acelerómetro, sensor iroscópico Tenemos sensor compás y tenemos barómetro La batería es de 3000 mAh no extraíble Acompañada de carga rápida de 18W Subimos un poco más de nivel con el LG V45 Este dispositivo sin duda alguna vale bastante la pena Y la diferencia de precio no es mucha en cuanto al LG V35 Es bastante similar Aunque dependiendo del país obviamente puede variar Y también hay otros factores más que afectarán al precio final del dispositivo Pero estamos hablando de que normalmente los vas a adquirir de segunda mano ¿Por qué? Porque nuevo puede ser que haya una tienda que lo tenga Pero los precios que voy a mencionar pues no son nada parecidos Ya que estamos hablando de un dispositivo nuevo Y de una tienda pues que tiene que ganarle a un producto que no se le ha vendido Prácticamente que en dos años O bueno tres, casi los tres años Tenemos la mítica certificación militar de LG Para vender obviamente más el dispositivo Tenemos una pantalla OLED compatible con HDR10 de 6.4 pulgadas A resolución 2K Plus en formato 19 no menos Protegida por Corning Gorilla Glass 5 El sistema operativo de este dispositivo es Android 8.1 Oreo Pero se actualizó hasta Android 10 Y dudosamente creo que no se va a actualizar hasta Android 11 De procesador tenemos el Qualcomm Snapdragon 845 Acompañado de la GPU Adreno 630 6 GB de memoria RAM 64 o 128 GB de almacenamiento interno Para la versión pues más completa El pack de cámaras es triple Siendo el sensor principal de 12 megapíxeles Que es el estándar de 27 milímetros Luego tenemos un telefoto El cual es de focal 2.4 de 52 milímetros Y por último tenemos lo que es uno de 16 megapíxeles De 16 milímetros Que es ultra angular con focal 1.9 En cuanto a la cámara frontal Tenemos un pack dual Siendo el sensor principal de 8 megapíxeles El cual es el estándar Y tenemos un ultra angular Bueno un angular mejor dicho De 21 milímetros Con focal 2.2 Porque ultra angular no es tanto Porque tan solo tenemos 21 milímetros Pero si cabe destacar Que podemos capturar un poco más de información Contamos con USB tipo C 2.0 F por el USB tipo C 2.0 Pero en esta vida nada puede ser perfecto Lector de huella Acelerómetro Sensor giroscópico Sensor de proximidad Sensor compas Barómetro Y la batería se queda en 3300 miliamperios No extraíble F por la batería Porque por lo menos ya esperaba Al menos 4000 miliamperios Y en cuanto a la carga rápida Es de 18 watts Subimos un poco más de nivel Con el LG G8 Tinko Este dispositivo vale la pena Tanto la versión G8S Como esta versión Tinko Y como la versión G8X Si no me equivoco Que es la plegable Aunque prácticamente es el mismo dispositivo Con otra variante Con una pantalla a la par Bueno yo creo que ya saben Más o menos del tema De que estoy hablando con el G8X Pero esta versión Para mi es la más completa Por así decirlo El G8S también vale la pena Y el G8X Pues crearía yo Que no vale la pena Porque O sea Sería alguien específico Que le tenga que dar Un uso específico A una doble pantalla Pero en este caso Para un usuario normal El G8 normal Creo que sería la mejor opción Tenemos certificación militar La 810G Vaya que novedad Una pantalla OLED Compatible con HDR10 De 6.1 pulgadas En formato 19 novenos A resolución 2K Protegida por Corning Gorilla Glass 5 Este dispositivo Se lanzó con Android 9 Pero se actualizó Hasta Android 10 El día de hoy Creo que ya todos los dispositivos Tienen Android 10 Y se van a actualizar A Android 11 Si no F por LG Y de procesador Tenemos el cual Con esta Brown 855D7 Nano Madras Acompañado De la GPU Adreno 640 6GB de memoria RAM Y 128GB de almacenamiento interno En una única versión En cuanto al pack de cámaras Si bien hay una versión Con dual cámara También hay una versión Con triple cámara Así que esto creo que va a depender De la versión latinoamericana La americana La europea La asiática Ya que como ustedes saben LG saca un montón de versiones De su dispositivo tope de gama Pero bueno Para la versión Que trae solo dos cámaras El sensor principal Es de 12 megapíxeles Con focal 1.5 De 27 milímetros Y tenemos lo que es La secundaria La cual es de 16 megapíxeles Con focal 1.9 De 16 milímetros La cual es ultra angular Y no tiene autoenfoque En cuanto a la cámara frontal Tenemos un sensor De 8 megapíxeles Con focal 1.7 De 26 milímetros La cual es medio angular Acompañado de un sensor Top 3D Con focal 1.4 En cuanto a la cámara frontal Tenemos lo que es Face ID Lector de huellas Sensor acelerómetro Sensor giroscópico Sensor de proximidad Sensor compas Y barómetro La batería se queda En los 3500 miliamperios No extraíble Acompañada de carga rápida De 21 watts F Porque esperaba 4000 miliamperios Y ya para ir finalizando Tenemos al LG V50 Team Q5G Este dispositivo viene acompañado De certificación IP68 Certificación militar La 810G Una pantalla OLED Compatible con HDR10 De 6.4 pulgadas A resolución 2K En formato 19 no menos Protegida por Corning Gorilla Glass 5 Se lanzó con Android 9 Cuando en teoría Debió haberse lanzado Con Android 10 Y bueno Se va a actualizar Hasta Android 11 Posiblemente Y ojalá que hasta Android 12 De procesador Tenemos al Qualcomm Snapdragon 855 De 100 nanómetros Acompañado de la GPU Adreno 640 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Con este dispositivo Yo esperaba Que hubiera una versión De 8 o 12 GB de memoria RAM Pero bueno Son decisiones que LG Toma Que bueno No a todos nos parecen En cuanto al sensor principal Tenemos lo que es un pack triple Siendo el sensor principal De 12 megapíxeles De 27 milímetros Con focal 1.7 Un secundario para telephoto El cual es de 52 milímetros Con focal 2.4 Y el último es de 16 megapíxeles El cual es de 16 milímetros Ultra angular Con focal 1.9 Y no cuenta con autoenfoque El pack de cámaras frontal Es dual Siendo el sensor principal De 8 megapíxeles Con focal 1.9 El secundario es ultra angular O bueno Mejor dicho Solo angular De 21 milímetros Con focal 2.2 Tenemos USB tipo C3.1 Lector de huella Sensor acelerómetro Sensor giroscópico Sensor de proximidad Sensor compas Y barómetro La batería se queda En 4000 mAh No extraíble Yo esperaba Por lo menos Los 4500 Pero 4000 Pues no está tan mal Pero otros dispositivos Ya venían con 4500 Y tenemos lo que es Carga rápida De 18 watts Yo esperaba Por lo menos Los 22 O 32 Pero bueno Son cosas Y decisiones Que LG toma Algo bastante destacable Es que dice Que en 36 minutos El dispositivo Está cargado Al 50% Lo cual Pues lo veo Algo dudoso Porque ya hemos visto El rendimiento De la carga De 18 watts En otros dispositivos Con batería De 4000 mAh Pero pues no está mal Del todo También cabe destacar Que tenemos carga inalámbrica De 10 watts Y muy bien Hemos llegado hasta el final Del video Y para los que se preguntan Por qué no menciona Dispositivos como el K51S O el K50S O el K92 Porque son dispositivos Que realmente No valen la pena O sea Tienen precios Muy elevados Para lo que ofrecen Y realmente Hay mejores opciones En el mercado O sea Si Samsung es malo El G es peor En el segmento De la gama media Y gama media baja Recuerda que también Puedes apoyarme Uniéndote en los miembros Del canal Por tan solo un dólar Podrás obtener beneficios Exclusivos Como Ser saludado dos veces Al mes En un video aleatorio También tendrás Mojes personalizados Los cuales vas a poder utilizar Para comentar En cualquier video Y también podrás Utilizarlos En los chats en vivo Y por supuesto También tendrás Una medalla de fidelización La cual cambiará Dependiendo de los meses Que lleves siendo miembro Si quieres formar Parte de los miembros Del canal Lo único que tienes que hacer Es darle al botón De unirse Que aparece al lado Del de suscribirse Y de esta manera Podrás formar parte De los miembros del canal Gracias por haber llegado Hasta el final De este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link De publicidad Con el cual podrás Ayudarnos un poco más Hasta la próxima